El jefe de la bancada del Partido Liberal, Mario Segura, anunció que presionarán en el Congreso Nacional para que se apruebe el presupuesto electoral en esta semana, cumpliendo con los plazos legales y la petición del Consejo Nacional Electoral. A más tardar este martes se conocerá el nombre de la empresa que construirá la cárcel en Islas del Cisne, así lo informó el comandante de la Policía Militar del Orden Público y director del Instituto Nacional Penitenciario de Honduras, Ramiro Muñoz. El Banco Central de Honduras publicó un comunicado donde anuncian que a fin de preservar la posición externa del país y atenuar presiones inflacionarias, se ha modificado de 3.0% a 4.0% la tasa de política monetaria. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial de Protección a las Etnias y Patrimonio Cultural, presentó recurso de apelación contra la resolución dictada por un juez a favor de Carlos Rolando Méndez por el supuesto delito de usurpación de tierras en perjuicio de misquitos. El precandidato presidencial Salvador Nasralla juramentó su Comisión Nacional de Campaña por el Partido Liberal, afirmando que el día de las elecciones primarias esta corriente política romperá récord en cantidad de votos para un proceso interno. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos advirtió que el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes para actividades delictivas es una modalidad de trata de personas que se incrementa cada día, pero que está siendo invisibilizada. El Comisionado Presidente del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, Rafael Barahona, reconoció que el gobierno no tiene más recursos para seguir pagando el bono de transporte, al tiempo que aseguró que no permitirán que la población pague 16 lempiras por el servicio de transporte. Las Fuerzas Armadas de Honduras anunciaron que encontraron al menos 24.000 plantaciones de hoja de coca en el sector de La Masica, Atlántida, al norte de Honduras, mediante el cumplimiento de la Operación Solución contra el Crimen. En un nuevo pronunciamiento público, la Coalición Ambiental de Honduras expuso todos sus argumentos por los cuales rechaza el proyecto penitenciario que impulsa el Ejecutivo para construir una cárcel de máxima seguridad en las Islas del Cisne. Fuerzas de seguridad intervinieron este día en el barrio Buenos Aires, El Bosque y otras zonas de Tegucigalpa, con el objetivo de disminuir los índices de criminalidad, informó el portavoz de la Policía Militar del Orden Público, Capitán Mario Rivera. Este ha sido un resumen de Noticias Nacionales para Notifides, les informó Lilian Flores.